Muy buenos días, damos a todas y todos ustedes una cordial bienvenida a esta ceremonia en la cual se otorgará la calidad de visita distinguida de nuestra casa de estudios a la doctora Adela Cortina Ort, destacada y reconocida filósofa especialista en ética aplicada, quien el lunes pasado fue reconocida como miembro honorario de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales. Entregamos un especial saludo al rector de la Universidad de Concepción, doctor Carlos Saavedra Rubilar, a la doctora Adela Cortina Ort, al secretario general de la Universidad de Concepción, señor Marcelo Troncoso Romero, a los decanos y decanas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, doctor Rodolfo Barter Díaz, de la Facultad de Ciencias Sociales, señor Bernardo Castro Ramírez, de la Facultad de Humanidades y Artes, señor Alejandro Bancalari Molina, de la Facultad de Educación, señora Carla Barría Cisterna, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, señor Leonel Pérez Bustamante, y al decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, señor Álvaro Escobar González, al ex rector de la Universidad de Concepción, señor Augusto Parra Muñoz, a las autoridades universitarias, a nuestras invitadas e invitados especiales y a todas las personas que hoy nos acompañan. Para iniciar esta ceremonia escucharemos el himno de la Universidad de Concepción. Les invito a ponerse de pie. La Universidad de Concepción. Les invito a ponerse de pie. La Universidad de Concepción. Les invito a ponerse de pie. La Universidad de Concepción. Les invito a ponerse de pie. La Universidad de Concepción. Les invito a ponerse de pie. ¡Gracias por ver el video! 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 En el caso específico de la visita distinguida, la que hoy reconocemos su destacada trayectoria en diversos aspectos relacionados con la ética de los seres humanos, abordada desde diferentes perspectivas, constituye una relevante contribución al planeta en pos del bienestar de las personas y confiere a este reconocimiento una condición que nos enorgullece. A continuación y en representación de las facultades de Arquitectura, Urbanismo y Geografía, Facultad de Humanidades y Arte, Facultad de Educación, Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, se dirige a ustedes el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, doctor Rodolfo Walter Díaz. Muy buenos días a todas y a todos. A todos, hago mío los vocativos previamente señalados, pero saludo muy especialmente al señor rector de la Universidad de Concepción, don Carlos Avedra Rubilar, a su secretario general, profesor Marcelo Troncoso Romero, y desde luego a la señora Adela Cortina Orts. Intervengo en esta oportunidad en representación de las facultades que previamente ya se han mencionado. Para la Universidad de Concepción es motivo de honor y orgullo recibir hoy la visita a la destacada filósofa y académica española, doctora Adela Cortina Orts, profesora emérita de la Universidad de Valencia, España. La visita a la doctora Cortina ha sido posible gracias a la generosidad de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile, que tuvo la feliz iniciativa de invitarla a nuestro país y la generosidad de considerar una extensión de su visita hasta nuestra ciudad y nuestra universidad. Agradecemos a la academia en la persona de su presidente, doctor Jaime Antonio Saldunate, que nos honra con su presencia esta mañana y por este generoso acto. La doctora Cortina goza de un extenso prestigio en España, Europa y nuestro medio, producto de una larga y fructífera vida académica y de una extensa producción contenida fundamentalmente en numerosos textos de su propia autoría. Para nosotros es particularmente destacable el que esa vida académica la haya hecho fundamentalmente en Valencia, lo que no ha sido óbvice para su reconocimiento a nivel nacional, expresado, entre otros hechos, en que fue la primera mujer incorporada como miembro de número en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de ese país, y ello casi un siglo después de la creación de tan prestigiosa institución. Nos resulta emblemático que esto ocurra en España, porque nunca dejaremos de deplorar el centralismo extremo que agobia a nuestro país y que hace difícil en nuestro medio reconocimientos de lo que se hace al interior o fuera de la región metropolitana. La doctora Cortina ha desarrollado particularmente el conocimiento de la ética básica y de la ética aplicada. Ha llevado su reflexión a campos muy visibles, desde la ética política a la justicia, desde la educación a la empresa o al consumo, y últimamente al ámbito internacional, proponiéndonos lúcidamente una ética cosmopolita a partir de la dura experiencia que constituyó el COVID-16. Bienvenido su aporte a una sociedad marcadamente individualista, en el que el individualismo, el egoísmo, la lucha por la prevalencia de los intereses particulares, debilita nuestro comportamiento social y nos lleva a una lamentable conducta impropia. No podemos dejar de destacar un reciente trabajo de su autoría, parte de una obra sobre ética aplicada, publicada en Chile y codirigida por ella y un académico de nuestro país. Su trabajo incorporado en ese libro versa sobre el tema de la neurociencia y se asoma perimonitoriamente a los acuciantes desafíos de hoy planteados por el rápido desarrollo de la inteligencia artificial. Nuestra existencia y, desde luego, nuestros más caros derechos están puestos a prueba. Con tal desarrollo y, frente a él, parecemos indefensos, ya que está bajo el control de grandes corporaciones transnacionales ante las cuales ni el Estado ni el orden internacional parecen capaces de fijar límites y asegurar el interés general de la humanidad. Gracias, doctora Cortina, por sus trabajos, por su visita, por la vinculación con la Universidad de Concepción. Para nosotros, pasa a ser usted miembro ilustre de la pléyade de visita distinguida que hemos recibido en nuestros 104 años de existencia. Muchas gracias. Enseguida, se procederá en la investidura como visita distinguida de la Universidad de Concepción a la doctora Adela Cortina Ort, destacada filósofa. Los invitamos a pasar adelante al señor rector Carlos Saavedra Rubilar junto con el secretario general y nuestra visita distinguida. Se impone así la medalla rectoral a la doctora Adela Cortina Ort. Gracias. El secretario general hace entrega a nuestras visitas distinguidas de la resolución que acredita este nombramiento, así como del diploma que confiere la calidad de visita distinguida de nuestra Casa de Estudios. Invitamos a los decanos que presentaron esta visita distinguida a acompañar en este momento para la toma de la fotografía oficial. Gracias. Gracias. El secretario general hace entrega del diploma que confiere la calidad de visita distinguida de nuestra Casa de Estudios. Muchas gracias. Los invitamos a volver a sus asientos. A continuación, escucharemos las palabras de nuestra homenajeada doctora Adela Cortina Ort, que nos hablará respecto de ética en educación superior. Invitamos a nuestra visita distinguida a pasar adelante. Magnífico rector de la Universidad de Concepción, doctor Carlos Avedra Rubilar, es electísimo señor don César Augusto Parra, académico de número de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, señor Rodolfo Walter Díaz, al que agradezo enormemente también el discurso que acaba de pronunciar, señores decanos y decanas de las facultades de esta prestigiosa universidad, es para mí un honor encontrarme con todos ustedes y voy a hacer un discurso muy breve porque, como bien decía Baltasar Gracián, lo breve sí bueno, dos veces bueno y lo malo sí breve, no tan malo. Y creo que sería siempre de agradecer hacer un discurso breve porque si es bueno me lo agradecerán mucho y si es malo también me lo agradecerán. En todo caso quedarán bien agradecidos y eso siempre es una buena cosa. Para mí es un orgullo que hayan sido unas facultades tan prestigiosas las que hayan tenido esta maravillosa idea de concederme esta distinción y por eso voy a continuación a pronunciar este pequeño discurso. Es para mí un inmenso honor que esta Universidad de Concepción me reciba como visita distinguida en un lugar tan significativo como la sala mural de la Casa del Arte. Como es bien conocido, la Universidad de Concepción, lo saben ustedes tan bien como yo, es la tercera más antigua de Chile y cuenta con una muy bien acreditada tradición de investigación y docencia hasta nuestros días. Es una universidad de excelencia. Para cuantos como es mi caso, creemos en el valor de la institución universitaria para contribuir al progreso de los países y aportando al progreso de la humanidad, recibir un reconocimiento universitario es siempre un motivo de profunda alegría. Pero más todavía, si procede, como puede decirse en este caso, de una universidad con alma, preocupada porque sus alumnos no solo dominen habilidades científicas y técnicas, no solo consigan sexenios y publicaciones de impacto en revistas efectivamente igualmente de impacto, sino también habilidades sociales y humanísticas. No puedo dejar de recordar en el día de hoy cómo la institución universitaria es uno de los mejores vínculos que existen entre España y los países de Latinoamérica desde el momento del nacimiento mismo de las universidades, que más tarde se extendieron a Estados Unidos y al resto de las naciones. Pero el mundo hispano fue su cuna y hoy continuamos reforzando los lazos que existen entre ellas con distintas formas de cooperación, también entre las academias, lo que redunda en el bien común. Muchas gracias por dejarme estrechar este lazo entre todas nuestras universidades hispanas y nuestras academias. Déjenme que recuerde muy brevemente cuál es la misión de la universidad, por decirlo con feliz expresión de José Órtiga y Gasset. Esta misión consiste en llevar a cabo unas tareas que la convierten en una protagonista clave del mundo moderno. En este acto tan cordial, yo quisiera mencionar tres tareas que la hacen especialmente indispensable. La formación de los profesionales que las sociedades necesitan, que en el origen fueron filósofos, juristas, teólogos, médicos, humanistas, y siguen siéndolo, pero han ido ampliando con el tiempo sus especializaciones hasta llegar hoy en día a los tecnocientíficos, los informáticos o los roboéticos. En todos estos casos, las universidades intentan que sean auténticos profesionales y no solo técnicos, que dominen los medios, los instrumentos, pero los pongan al servicio de la profesión o lo que es idéntico, al servicio de las personas que tienen dignidad y no un simple precio y también al cuidado de la naturaleza. Una segunda meta es la investigación y la docencia, la formación de investigadores que buscan la verdad a través del estudio y el diálogo abierto, una aportación de valor incalculable en tiempos de presunta posverdad y unos intelectuales que intentan transmitir el conocimiento no solo a las nuevas generaciones, sino a cuantos tienen deseo de saber, sea cual sea su edad, aun cuantos cultivan el aprendizaje a lo largo de la vida. Una tercera misión consiste en formar ciudadanos de sus propias comunidades y ciudadanos a la vez del mundo, conscientes del compromiso que deben vivir con sus comunidades concretas y con el fomento en ellas de un nezos democrático presto a la deliberación y al diálogo y a la vez abiertos al mundo porque somos humanos y nada de lo humano puede resultarnos ajeno. Un cosmopolitismo arraigado es entonces nuestro norte. Por todo ello, las universidades excelentes son un bien público del de que disfrutan quienes forman parte de ellas, pero también el conjunto de la sociedad. Formar entonces profesionales, buenos ciudadanos, abiertos al mundo y comprometidos con la propia sociedad y gentes dispuestas a dialogar, a hablar en un sentido abierto y jamás dogmáticos y cerrados. Como es bien sabido, la Universidad de Concepción viene llevando a cabo estas tareas desde su nacimiento. Por eso es para mí un verdadero honor el hecho de que me reciba como visita distinguida y mis palabras en el día de hoy no pueden ser sino de agradecimiento sincero y de ponerme a su disposición para formar parte de alguna manera de esta corporación que de algún modo me recibe entre ellos y yo como una de ellos me siento. Pueden ustedes contar conmigo para todo aquello que yo pueda aportar. Muchísimas gracias. Junto con agradecer a nuestra visita distinguida la invitamos a sellar esta ceremonia con la firma del libro de visitas distinguidas de la Universidad de Concepción. Firma el secretario general, el rector y nuestra homenajeada. Gracias. 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 Finaliza así esta sencilla pero significativa ceremonia. Agradecemos a todos su presencia. Muchas gracias. 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 Gracias.